¿Te lo digo en menos de un minuto o te lo cuento? Te lo digo. ¿Te lo cuento o te lo digo? ¿Qué es el bloque propio? Te lo cuento en menos de un minuto. Para entender qué es el bloque propio, recordá que este domingo se eligen diputados nacionales, que son quienes elaboran nuestras normas y que para lograrlo siempre necesitan contar con mayoría. Se conformaron dos grandes bloques políticos en la Cámara de Diputados. Juntos por el Cambio y el Frente de Todos, que con el afán de obtener mayorías automáticas, muchas veces no tuvieron en cuenta los intereses de las provincias. Cuando en cualquier votación a alguna de las dos grandes mayorías le falten uno, dos o tres votos, ahí acordate de lo importante que es tener un bloque propio. Para que en cada votación siempre se tengan en cuenta los intereses de emisiones, independientemente de quién ocupe la presidencia. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!